El Festival Badajoz Suena llega hoy a lo más alto con la música de Antonio Orozco. El artista barcelonés visita hoy nuestro auditorio para cantar en directo sus grandes éxitos y las canciones del octavo disco, Aviónica, que se lanzó en el año 2020. En estos momentos, expectación y mucha, mucha ilusión por disfrutar de la cabeza de cartel que, por cierto, finalmente ha conseguido vender 830 entradas. Me encanta Antonio Orozco y estoy deseando que salga al escenario. Venimos de Torre Mejía a verle, le hemos visto varias veces y para mí es el mejor cantante de España. ¿Ha merecido la pena pagar lo que se ha pagado para poder estar aquí? Sí, sí, sin duda, siempre. Viniendo cerca del pueblo siempre merece la pena. Pues nosotros hemos venido acompañando a mi hermano, que es el verdadero fan de Antonio Orozco y bueno, pues que canta muy bien y nada, que estamos a ver si no nos defraudan. Sí, me encanta, me encanta, me encanta muchísimo. ¿Y es lo que más te gusta de él? Hoy a mí me gusta él. Me lo llevo para casa hoy, sí. No, me gustan mucho sus canciones, sí. Y bueno, su música y todo. Ya lo he visto en varias ocasiones y tenía muchas ganas de venir a verlo y ya está. ¿Habéis tenido que pagar mucho con su canción? No, bueno, algo, pero muy bien. Tenemos muy buena compañía. Está muy bien. Un buen... Está agradable aquí, muy bien ambiente. Un buen día. Un buen día. Windows通os close. security. Constitutional. Thms. Socialечение de Gracias. Aud astonishing list. Completed. Un buen día. Un buen día. Un buen día. Un buen día. No un día. Un buen día. Un buen día. Un buen día. ¡Un día no hay más tarde! Un buen día. ¡Gracias! 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 Hay futuro más invierto que el miedo a todo aquello que podría ser. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!